Bueno, estamos coordinando ya acciones para poder dejar, definir responsabilidades a cada una de las instituciones a quien corresponde y tratar de ir buscando los mecanismos de brindar una seguridad también a los visitantes que van a estar para este feriado. ¿Qué le parece la reunión? ¿Todos están participando en las instituciones que están preparando para ver? Bueno, hasta el momento que cogí esta delegación tan comprometida, con responsabilidad a cada una de las instituciones y como usted puede ver, pues la asistencia de cada una de las instituciones que son parte del COE. Entonces, esto va viendo en POMPA todo lo que se va a realizar, esperamos que todos colaboren igual en la ciudadanía. Desde luego, el trabajo que estamos haciendo acá también va para la ciudadanía porque se una a tratar de ayudar, coordinar con las mismas autoridades. ¿Los eventos programados que se están realizando con las autoridades y la logística que va a realizar el gobierno local? Bueno, ahí estamos viendo en cada uno de los jefes departamentales que tengan su logística, aunque son recursos, son pocos los recursos, pero lo bueno es tener la voluntad de trabajar en conjunto y en equipo. Ahora si está todo definido, que el asunto de producción es delgado, que va a traer, por ejemplo, de los eventos acá y todo lo que se va a realizar acá, está ya coordinado prácticamente para que se vise el carnaval. Sí, es una gestión que de una u otra manera nos ayuda muchísimo, porque como todos conocen, pues los recursos son muy pocos, pero ahí está la gestión de cada uno de los departamentos correspondientes, en este caso de turismo, de gestionar para poder así brindar espectáculos que ayuden al tema de poder los visitantes divertirse. Luis Alcalde, entonces, ¿la primera experiencia que tiene usted como Luis Alcalde y esperamos que las cosas se hagan bien? Bueno, eso es la primera experiencia, siempre hay una primera vez y lo que queremos hacer es un buen trabajo, porque de esto depende que nuestro cantón salga adelante.